Ok, y tenemos, por favor, adelante, ministro Pizaca, Claudia Arce, el último teléfono. Muy bien. Veremos. Si ganaras el Miss Bolivia, perdón, vamos a plantearle la pregunta, por favor. Si ganaras el Miss Universo, perdón, ¿qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma? ¡Buenas noches, Bolivia! Pues, al comenzar este concurso, al entrar para representar primero a mi departamento, a mi gente, y luego representar a mi Bolivia, si es posible, siendo Miss Universo, dejaría todo mi corazón, toda mi alma, para lo que me he comprometido. Porque la vida enseña que cuando uno tiene una meta y quiere realmente llegar a ella, todo el universo conspira para llegar al punto final.